La tierra que alcanzas a ver es ahora tuya. Tu familia será mi bendición para el mundo entero. En unas pocas generaciones se convirtieron en una gran nación llamada Israel. Los egipcios se atemorizaron y obligaron a los israelitas a ser sus esclavos. A través de un humilde líder llamado Moisés, Dios guió a los israelitas en un gran éxodo a la tierra prometida. A lo largo del camino Dios les dio leyes y mandamientos para ayudar a los israelitas a seguir los caminos de Dios. Finalmente, después de 40 años de quejarse y luchar en el desierto, los israelitas volvieron a casa, a la tierra prometida. Cuando tenía la victoria, el pueblo adoraba a Dios, pero poco después se alejaba de Dios y vivía en sus propios malos caminos. Esto se convirtió en un patrón de generación en generación. Ahora que estaban de nuevo en la tierra prometida, Israel siguió teniendo problemas para seguir los caminos de Dios. Así que Saúl se convirtió en el primer rey de Israel, pero él dejó a su país pobre y le dio la espalda a Dios. Así que Dios escogió a un joven valiente llamado David para que fuera rey. Dios bendijo en gran manera a los israelitas bajo el liderazgo de David. David le dejó el trono a su hijo Salomón, que estaba lleno de la sabiduría de Dios. Salomón construyó un templo espléndido, pero con el pasar de los años, él se alejó de Dios y el país se vio envuelto en una guerra civil. Así que Dios envió profetas como mensajeros para decirles a los israelitas que regresaran a sus caminos que eran mejores. Pero ellos no escuchaban. El pueblo de Dios fue obligado a salir de la tierra prometida. El templo fue destruido y muchos fueron llevados a otras tierras como esclavos. Pero Dios los seguía cuidando y les hablaba palabras de esperanza a través de los profetas. 60 años después pudieron ver su esperanza hecha realidad, cuando el pueblo judío fue liberado para que regresara a la tierra prometida. Los profetas de Dios les señalaban el futuro y les hablaban de un rey que habría de venir, que restauraría por completo a Israel y traería un nuevo reino de paz. Así que el pueblo judío esperaba y añoraba a ese rey. Y Dios no hablaría por profetas nuevamente durante 400 años. 400 años pasaron en los que Dios no habló a través de los profetas. Israel era gobernado ahora por el imperio romano, y el pueblo judío añoraba a un mesías que viniera a liberarlos. Luego, María, una joven mujer que aún era virgen, dio a luz a un niño llamado Jesús, que significa el que salva. Los ángeles anunciaron que él era el rey mesías. Llenos de gozo, un grupo de pastores fue a contarles a todos. Este nacimiento era verdaderamente un milagro. Cuando Jesús creció, enfrentó las mismas tentaciones de todas las personas, pero siempre eligió seguir los caminos de Dios. Jesús les mostró a sus seguidores más cercanos, llamados discípulos, cómo vivir en los caminos de Dios. Les dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase de sus caminos y regresen a los caminos de Dios. Jesús utilizaba historias sentidas llamadas parábolas para desafiar al pueblo judío a buscar las realidades más profundas del reino de Dios. Como las multitudes rodeaban a Jesús por todas partes, él sentía compasión por ellas. Así que las alimentaba, sanaba sus enfermedades e incluso resucitaba a los muertos. Jesús era un rey muy diferente del esperado. No era un líder militar, era un líder compasivo y justo que amaba a los olvidados. Los líderes religiosos estaban celosos por toda la gente que seguía a Jesús y escandalizados porque él afirmara ser el Hijo de Dios. Debemos detenerlo, pensaban. Una noche, mientras Jesús oraba, enviaron a una multitud para que lo arrestaran. Horrorizados, los discípulos corrieron y se escondieron. Los líderes religiosos interrogaron a Jesús. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús respondió, yo soy, y ustedes me verán sentado al lado de Dios en poder. Empurecidos, los líderes gritaron, cualquier hombre que afirme ser Dios debe ser ejecutado. Presionado por estos líderes y por una multitud enfurecida, el gobernador romano sentenció de muerte a Jesús como un criminal. Jesús fue clavado a una cruz de madera entre dos ladrones. Él oró, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los cielos se oscurecieron y Jesús expiró. Jesús fue enterrado en una tumba vigilada por soldados romanos. Dos días después, los seguidores de Jesús fueron a preparar el cuerpo para ser enterrado. Pero ni él ni los soldados estaban allí. Jesús empezó a aparecerse. Primero a dos hombres que iban por un camino. Y luego a más de 500 testigos. Un día, después de su resurrección, mientras Jesús cenaba con los discípulos, les dijo que pronto recibirían poder para llevar su mensaje por todo el mundo. Recibirían el Santo Espíritu de Dios, les dijo. Después de esto, ascendió al cielo frente a ellos y no lo volvieron a ver. Así que los discípulos esperaban y oraban. Diez días después, estaban reunidos. Y un ruido como una ráfaga de viento fuerte vino del cielo y llenó la casa. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos empezaron a hablar en lenguas diferentes. Esto causó tal conmoción que una multitud se reunió para ver qué era lo que ocurría. Alguien los acusó de estar ebrios, de manera que Pedro se levantó y tomó la palabra. Les dijo que no estaban ebrios, sino que Dios les había dado el poder de su espíritu. Contó la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y les dijo que se arrepintieran de sus pecados y confiaran en Él. Ese día, 3,000 personas creyeron lo que dijo y se hicieron seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús comían y oraban juntos casi todos los días. Cosas sorprendentes seguían sucediendo. La gente se sanaba. Otros vendían sus posesiones y daban el dinero a los pobres. El número de personas que se les unía seguía creciendo. Los discípulos, ahora llamados apóstoles, empezaron a enseñar en los templos judíos. Esto enfureció a los líderes religiosos. Varias veces golpearon a los apóstoles y los encarcelaron. Uno en especial, llamado Saulo, estaba decidido a acabar con ese nuevo movimiento de los seguidores de Jesús. Así que iba de casa en casa en la región y arrestaba a quienes afirmaban seguir a Jesús. Pero un día cuando Saulo iba por el camino, una luz brillante del cielo relampagueó a su alrededor. Cuando cayó al piso, escuchó la voz de Jesús que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le ordenó a él que se levantara y fuera a la ciudad de Damasco. Saulo se levantó, pero al abrir los ojos se dio cuenta que no veía. Con ayuda, Saulo fue a Damasco, donde conoció a un hombre llamado Ananías. Ananías puso sus manos sobre Saulo y de sus ojos cayó algo como escamas. De repente podía ver de nuevo. Ananías le dijo que Jesús había planeado todo esto para que Saulo pudiera recibir el Espíritu Santo. Esta experiencia cambió por completo la vida de Saulo. Se convirtió en un seguidor de Jesús. Pronto, Saulo empezaría un viaje extraordinario para contarles a otros sobre Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!